Menores, si consideramos que el emplazamiento es la formalidad más importante del debido proceso y que las disputas judiciales en materia de comercio en México tiene una duración promedio a nivel nacional de siete años y medio, por lo que con las reformas propuestas se pretende contribuir a mejorar la justicia cotidiana a la que se acerca el ciudadano común y corriente todos los días y cuya eficacia debe ser el mínimo basamento de todo estado de derecho. Es cuanto, presidente.